Mi nombre es Evelyn Ortiz de Jesús y llevo seis meses por VIP Care. Pues es que VIP Care es un buen servicio y una buena clínica para los pacientes que tienen problemas de salud y que con el tiempo les dan seguimiento y procedimiento que se llegue a donde uno tiene que llegar. El equipo es buenísimo, los amo un montón, eso que yo digo los quiero mucho y me llevo buena impresión de ustedes, igual que del médico. Pues es que son bien atentos y son amables, cariñosos y ayudan a uno con la condición de salud.